¡Suscríbete! ¿Sí? ¿Usted te la grabé? Así ¡Papá! Te lo hago con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te lo hago con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Respiración Que ponen en alga Tripa de pollo No hay que ponen en alga Bien